El secretario del sindicato en Carabobo, Abel Guzmán, exigió al presidente Nicolás Maduro, al ministro del Trabajo, Osvaldo Vera, y al titular del Ministerio de Energía, Luis Mota Domínguez, que se pronuncien ante estas exigencias. Nosotros a nivel nacional, todos los trabajadores unidos le exigimos, se pronuncien de inmediato y de lo contrario vamos a mantener en pie de lucha día a día como lo venimos haciendo desde la semana pasada. El sindicalista reiteró que la falta de condiciones laborales mínimas les ha generado incluso la muerte a algunos trabajadores. Exigiendo condiciones mínimas para laborar, debido a que esta es una empresa del Estado, que somos unos servidores públicos y desde esta fecha para acá la empresa se ha venido a la debacle y no tenemos insumos, no tenemos condiciones mínimas para laborar y esto ha traído accidentes laborales y hasta pérdidas humanas que son padres de familia y son el único sustento de los trabajadores. En Carabobo son unos 4.500 trabajadores los afectados y casi 50.000 en todo el país, entre los activos y jubilados. En cuanto a los cortes de electricidad que ha venido sufriendo la región carabobeña en los últimos días, Guzmán detalló que el Estado está aportando 150 megavatios de los mil que se necesitan, por lo que es uno de los estados más afectados. En Carabobo, Gabriela Zuniaga, CRN. Gracias. 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 Gracias.